Un viaje a lo real maravilloso a través del arte contemporáneo. Soñar Despierto es una muestra asignada por un elevado rigor estético. Le integran 40 piezas de reconocidos creadores, entre ellos varios premios nacionales de artes plásticas. Se trata principalmente de aglutinar una serie de técnicas, no solamente la bidimensionalidad, sino también la tridimensionalidad. La instalación también y traerlo sobre todo a la contemporaneidad. El Consejo Nacional de la Plástica posee una colección de arte contemporáneo que supera las 500 piezas. De ese conjunto fueron seleccionadas obras de creadores que se formaron en la Escuela Nacional de Arte. Como detalle añadido, el proyecto curatorial propone el acceso a otras informaciones a través de un código QR. Este código nos lleva a un documento donde están todos los graduados de la ENA. Un texto que se tomó de un libro de Hortencia Peramo, que tiene un libro justamente sobre la Escuela Nacional de Arte, en el cual, como anexo, incluye todos los graduados. Tras cada pieza de las que se exhiben en la Galería El Reino de Este Mundo, está la historia de la enseñanza artística. Isabel Jimeno aún conserva los recuerdos de cuando en 1965 ingresó en la Escuela Nacional de Arte. Se nos abrieron las puertas para que nuestra vocación pudiera desarrollarse en aquella ciudad, que era la ciudad de las artes, que es lo que ellos crearon. Y fue algo maravilloso, era algo fabuloso, además, llegar de donde quiera que uno llegara y ver a aquel lugar. Teníamos los mejores profesores. Soñar despierto permitió el reencuento entre decenas de creadores. Abrazaron los sueños de un tiempo pasado y compartieron las genialidades de sus obras. Fui a Faña, que era compañero de curso, Jorge Rodríguez, o sea, de vernos ya viejitos, ¿no? Y nos sentíamos felices, ¿no? De volver otra vez a encontrarnos en este tipo de homenaje, ¿no? Porque realmente en la escuela uno siente una nostalgia por ella. La mayor parte de los profesores que yo tenía, una buena parte de los profesores que tenía, y los más atractivos además, se habían graduado en el 70, en el 71, en el 72, y yo tenía casi la misma edad que esos profesores. Por lo tanto, para mí fue muy rico. Uno de ellos era Nelson Domínguez, Choco. Una época muy linda, un profesor de primerísimo nivel, como era Antonio Ayrí, Antonio Vidal, el escultor Sergio Martínez, después engrabado con gente joven, pero muy buena, impartiendo clases como creadores, como es el caso de Luis Miguel Valdés. La Galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional exhibirá hasta el mes de diciembre la exposición colectiva Soñar Despierto. Durante la apertura, la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez de Rivet, agradeció a los artistas porque sus obras forman parte de la memoria visual de Cuba. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, compartió el emotivo encuentro entre creadores de varias generaciones. Entrar en la ENA fue una sorpresa, ¿no? Porque es entrar en una escuela donde todo era arte, todo era literatura. Era algo que nosotros pensábamos que estábamos soñando. La escuela era un lugar de aprender, aprender, aprender y de soñar y de soñar y de soñar. La sala expositiva superó los límites de su espacio para acariciar los afectos y honrar a la Escuela Nacional de Arte, un centro referente dentro de los procesos culturales más importantes del país. Aleida Piñero Meneses y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión.